Disculpe, General, ¿existe alguna relación entre estas instalaciones y el Proyecto Pluto? ¿Podría deberse a eso la presencia del Halcón? No existe ninguna relación entre los dos proyectos experimentales, pero si el Halcón está tratando de unir los dos, entonces muchas vidas podrían correr un grave riesgo. ¿Y cuál es la naturaleza del Proyecto 741? ¿Por qué es tan importante? El 741 es parte del Proyecto Manhattan. Es un laboratorio estacionario y un reactor ciclotrón que funde los átomos de uranio y plutonio. El resultado es una forma de energía que aún no sabemos controlar. Solo sabemos que es tremenda. Si el Halcón está en el área, la guardia debe ser aumentada de inmediato.